La Vicefiscal General de la República, Katherine Harrington, comisionó a la Fiscal 14 del Área Metropolitana de Caracas para que revisara los casos de los 14 efectivos de la Policía Municipal de Chacao ante el Tribunal Supremo de Justicia. A través de la cuenta en Twitter del TCJ, se informó que la Fiscal 14 del Área Metropolitana de Caracas acudió a la Sala Penal y consignó un escrito para solicitar la revisión de los casos.